Jaime Sánchez supo conducirse desde las carencias de su natal Zacatlán de las Manzanas hasta una carrera académica en Estados Unidos. Mi madre y mi padre siempre nos inculcaron que nosotros teníamos que ir a la universidad. De hecho fuimos los primeros de nuestra familia que tuvieron esa oportunidad de poder asistir a la universidad. Y de ahí pero jamás pensar en que además de graduarte de una universidad mexicana ibas a poder tener la oportunidad de ir a una universidad en el extranjero. Entonces para nosotros como familia fue un brinco, un paso enorme. Jaime estudió comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y después consiguió una beca de maestría en la Eastern Illinois University en Charleston. Se convirtió en un profesional de la comunicación y siguió capacitándose con cursos de la Universidad de Harvard y en el MIT. Los logros se van dando mientras tienes la constancia, la disciplina y sobre todo el deseo de decir soy una persona mexicana que lo puede hacer, que si lo busca y trabaja para ello, lo logra. Entonces por supuesto que hay un orgullo, pero más que todo hay una gran humildad de poder continuar desarrollándote y de poder conseguir otros objetivos. Actualmente es ejecutivo de la Fleishman Hillard, una empresa transnacional de relaciones públicas. Más allá de su cargo, aspira a ser un guía para jóvenes mexicanos. No necesitas estudiar exactamente en la Universidad Nacional Autónoma de México. Están las universidades estatales de todo el país, están todos los tecnológicos, están las universidades interculturales, están las oportunidades de estudiar en línea. Entonces prácticamente la oferta es amplia y creo que si una persona busca, puede encontrar ese espacio para poder desarrollarse a nivel académico. Tiene mucho que ver el estudiante en buscar esas oportunidades, en salir y decir, en tocar puertas y aun cuando te las cierren, volver a tocar. Y si te las vuelven a cerrar, volver a tocar y si no te las abren, entonces tocar en otra parte. Hay que tener esta constancia.